Piñe es un festival, música junto al bar Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar No te puedes ir, no me voy a morir No dejes caer en mí a la soledad No te puedes ir, no me voy a morir No dejes caer en mí a la soledad Tengo una luz de que sabes Tengo un suspiro que nace Tengo un beso de ti sin usar Tengo un respirar, tengo un lugar Tengo un par de corazón, tengo una tierna luz, tengo un caminar, tengo algo más allá Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar No te puedes ir, no debes volar, no dejes caer en mí a la soledad No te puedes ir, no debes volar, no dejes caer en mí a la soledad No te puedes ir, no debes volar, no dejes caer en mí a la soledad No te puedes ir No te puedes ir No, 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 no dejes caer en mí a la soledad No te puedes ir No te puedes ir, no debes ir, no debes ir Música junto al bar La 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 la